La historia de los héroes del futuro Y una novela de ciencia ficción A la que le puso como título Los héroes del futuro Ambientada en el año 2030 Año en el que las mentes más brillantes de la Tierra Conforman Undertronic Es un nuevo mundo donde se mueren todos los genios del planeta Tierra Creo que la idea que nace para crear Undertronic Es que el ser humano siempre intenta encontrar una forma de evolucionar Y mejorar el lugar donde vive, que es la Tierra Entonces, como se sabe, cada vez hay más personas Entonces, Alchemist, que es la compañía que crea este mundo llamado Undertronic Busca el objetivo de crear un nuevo mundo Y con todos los genios que ellos conocen en arte, cocina, ciencia, matemática Evolucionar este nuevo mundo Y ellos entalan una relación pacífica Es decir, los mismos humanos con estos nuevos seres Están haciendo una relación más pacífica Hay unos personajes que son los talasianos Son unos seres mitad hombre, mitad seres marinos Y entalan una buena relación con ellos Algo de amistad Son dos perspectivas distintas Una donde el ser humano puede ser amigo de otro Y una donde el ser humano intentó Pero no puede tener una buena relación con seres tan violentos como los alienígenas Así es En este nuevo mundo casi perfecto Las cosas iban bastante bien Hasta que su sistema fue hackeado Por los temibles Yekara Los alienígenas más avanzados Evolucionados Y al mismo tiempo más depredadores Del universo conocido Al mando de un líder maldito O Kotadi Al villano principal Yo lo quise demostrar con estos ojos rojos De la nube Creo que es lo que demuestra la maldad en sus ojos Esos son los ojos de un Yekara Del villano principal Sí, cuando está en la sombra Y solo ves los ojos Se pueden ver este color temible Y que te produce cierto temor Son personajes bípedos O sea, caminan en dos patas Son de un color un poco oscuro Para representar este Un color que represente miedo O temor hacia el ser humano Son bastante avanzados en tecnología Por lo que pueden usar a veces este Trajes o armamentos Más futuristas Pero lo que los Yekaras Ellos se quieren caer con su propio estilo Y en su ejército Hay distintos planetas Hay algunos dragones Unos insectos gigantes Hay otros que parecen Dinosaurios Que también golpean en dos patas Que se van a ver durante la historia Pero el Yekara en sí Es más con esta mirada tenebrosa Y un poco futurista ¿Cómo describes a los alienígenas de tu libro? Violentos Malvados Conquistadores Un poco egoístas Porque quieren ser los más fuertes De todo el universo Y a diferencia de los humanos Ellos sí conocen que hay vida En otros planetas Ellos han pasado décadas O siglos Dominando Distintos planetas Y bueno Para su mala suerte Han llegado a la Tierra Así que Vamos a ver qué pasa Una trama en la que Los seres humanos Intentan dialogar Con los agresivos extraterrestres Invasores Pero sin ningún éxito Como si la política peruana Y su estilo Se hubiese trasladado De alguna forma Hasta los confines Intergalácticos El ser humano Siempre está en distintas perspectivas Y termina en un conflicto Cuando no se logra Un acuerdo Entre estas perspectivas Creo que los alienígenas No intentan hablar O establecer una comunicación Sino simplemente conquistar Y ganar este conflicto O esta batalla Por la fuerza Por la fuerza No son pacíficos No buscan dialogar Para crear su propia dimensión Este precoz Isaac Asimov Se nutrió de todas las inquietudes Habidas y por haber Que la industria del cine Los cómics Los legos Y los juguetes Para armar Pueden instalar en la mente De un niño Y luego un jovencito Realmente Imaginativo ¿De dónde te inspiras? ¿Cuál es tu...? ¿De dónde te nutres Con todos estos personajes? Estos mundos Que has recreado He tomado inspiración De otros personajes Que han habido Durante cientos de años En la mitología griega Nórdica Algunos nombres Algunas ideas A mí desde chiquito Siempre me ha encantado Ver las películas de Star Wars Es más Tengo un montón De Legos Y este Muñecos También de las películas De Marvel Y todas estas historias De ciencia ficción Como Harry Potter También los cómics Y he jugado Un montón de videojuegos Entonces creo que Todas estas aventuras O trahesillas De ciencia ficción Cada uno de sus mundos A mí de pequeño Me gustaba mucho Combinar los personajes Ya creados Y ponerlos En mis propias historias O crear sus propias aventuras O extender esas aventuras Entonces Siempre he tenido Esta pasión Por la ciencia ficción Entonces creo que Ha sido lo que más Me ha ayudado A Tener como base O comenzar Con esta iniciativa De libros Su propio sueño De ciencia ficción Es ver algún día Como no Su creación En las pantallas Mi mayor sueño Que es bastante difícil Pero no es imposible Es Verlo alguna vez En la gran pantalla Con personajes En la vida real Con toda la tecnología Que hay ahorita En el momento Imagínate Como en las películas De Avatar O de Harry Potter Que son tan reales La Harry Potter Es igualita Al libro Por ejemplo Me encantaría Verlo en gran pantalla Y ver a cada uno De los personajes No cobrar vida Porque el libro Ya les da vida Sino Que esa vida Se pueda visualizar Y ver Eduardo piensa en grande Por eso es que Desde los 12 años Ya sabía Que iba a terminar Su novela Acá hay una frase Que es No dejes que la edad Sea una razón Para no hacer algo Yo creo que con esa frase Era decir Si te gusta algo Y el mundo te dice Que no puedes Porque eres muy joven O muy viejo Para hacerlo No es una excusa Tú puedes lograr Lo que quieras Si quieres hacer una canción Teniendo 12 años Hazlo Si quieres ser artista Teniendo 10 años Hazlo Tras casi 4 años De arduo trabajo El joven escritor Garantiza Una lectura Plagada De emociones Futuristas Yo les prometo Que va a ser algo distinto Es una historia De ciencia ficción Entonces No hay límites Puestos para el autor Es todo lo que él imagina Entonces acá van a haber Un montón de historias Personajes que se van a tener Que acordar Distintas aventuras Batallas también Hasta voy a describir Algunas peleas Como si fuera Una película de acción Y te las tienes que imaginar Mientras lees Eso es lo que yo le prometo Al lector Y por último También haces una buena acción También hay una buena acción Detrás de la compra De tus libros Hay una ayuda Detrás Si Nosotros estamos trabajando Con Enseña Perú Que es una organización Que ayuda A las personas De bajos recursos Entonces por cada libro Estamos donando Dos horas de educación Ya que ellos Trabajan de esa forma Entonces Por cada libro Que ustedes puedan comprar También estamos ayudando A mejorar al Perú A través de Enseña Perú Los héroes del futuro De venta En todas las librerías Del país